¡Hola, hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿O es buenas tardes? ¿O buenas noches? ¿A qué hora estás viendo este video? Vamos a ver si es buenos días, ¿ok? Si es buenos días, esta canción nos queda perfecta. Si es la tarde, también nos queda súper bien porque en la parte de nuestra canción cantamos al último buenas tardes y buenas noches. Vamos a cantar juntos para empezar nuestra historia en español. ¿Listos? ¡Buenos días! ¿Qué tal si movemos los hombros? ¿Trajiste sus hombros? ¡Los hombros! ¿Los puedes mover? ¡Ah! ¿Tú tienes una mesa? Con las manos, ¿puedes tocar las mesas? Mueve los hombros, toca la mesa. ¿Estás listo? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Y usted! ¡Y usted! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escucha. Triste. Muy triste, muy triste. Y usted, y usted. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escucha. ¡Feliz! Muy feliz, muy feliz. Y usted, y usted. Buenos días, buenos días. Buenas tardes. ¿Este tarde? Buenas tardes. Buenas noches. Si es de noche, buenas noches. Muy bien. Hoy vamos a leer un libro. Este libro se llama, ¿Qué hay para cenar? Te voy a presentar a mi osito. Hola. Diga, hola, osito. Hola. ¿Cómo estás? Mi osito siempre me acompaña. Él se llama osito Pipo. ¿Le puedes decir hola a Pipo? Los amigos se dicen hola. Diga hola, amigo. Hola. Él es Pipo. Siempre está conmigo. Hoy nos va a acompañar para nuestra historia. Nuestra historia que hay para cenar. ¿Tú puedes ver? ¿Sí puedes ver? Esta historia fue escrita por, ¿dónde está mi querido Mary Risk? Mi querido autor, la autora. Ahora sí, escucha. Esta noche vamos a preparar la cena para mamá. Voy a acercarme un poquito más, ¿ok? Hola. Ya me vine más cerca. Ok. Esta noche vamos a preparar la cena para mamá. Va a ser una sorpresa. Mira mamá, va a ser una sorpresa. ¿Qué tal? Están en el supermercado y el niño dice, necesitamos queso. Necesitamos también jamón. Mira, van a ponerle el jamón. Aquí hay muchas carnes. Van a comprar jamón. Es la cena sorpresa. ¿Qué será? También necesitamos harina. El papá carga al bebé para coger la harina. Sí, dice el niño. Vamos a necesitar harina. Pone la harina en el carrito. Oh, ¿y qué más necesitamos? Necesitamos patatas. Las patatas son las papas. ¿Necesitamos patatas? Papá dice, no, no. No necesitamos patatas. Lo coge y le dice, vaya a dejar las patatas a su puesto. Ah, pero sí necesitamos tomates y champiñones. Le van a poner tomates y champiñones. ¿Qué será? ¿Tú qué crees? Vamos a ponerle unas aceitunas también. Mira, las aceitunas. Aquí hay aceitunas de muchos colores. Oh, no, dice el niño. Oh, no, no me gustan las aceitunas. ¿A ti te gustan las aceitunas? A mí me encantan. Hay aceitunas verdes, aceitunas negras. Ahora van a pagar. ¿Cuánto es todo? Van donde la señorita cajera. Dice, ¿qué van a hacer? Pregunta mamá. Vamos, díganmelo por favor. No, es una sorpresa. Ellos no le quieren decir. Ya estamos de vuelta a casa. Mira, abren la puerta de la casa. Están caminando hacia adentro. No entres en la cocina, mamá. No entres. Mira, mamá, la abuela. El papá, bueno, el bebé y el niño están todos cocinando. Están preparando la comida sorpresa para mamá. No entres. La cena ya está lista. Mira, todos que dicen, la cena ya está lista. Mamá está acostada, así, descansando. Y la mamá dice, sí, está lista. Es una pizza. Es una pizza. Es una pizza. colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ok. Ahora sí, estamos listos para nuestra actividad. Sí, yo me voy a sentar acá. Mira, pero primero quiero saber si tú tienes tu papel. Mira, ¿qué necesitas? ¿Necesitas este papel? ¿Necesitas dos bolsitas de papel de lunch? ¿Dos bolsitas de papel? ¿Necesitas tus crayolas o marcadores o pintura? Ahora, necesitarás una tijera y una goma, un pegamento, porque vamos a hacer una, ¿tú te crees? ¡Una pizza! Sí, ok. Yo me voy a sentar allá y nos vemos en... Ok, aquí estoy. Ya estoy lista. Vamos a empezar a colorear nuestros vegetales. ¿Tienes el color amarillo? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar a colorear con amarillo. También tenemos el color verde. ¿Puedes ver el verde? El verde como este, verde, amarillo como este. Necesitamos el color rojo para los tomates, como este color rojo. Y también uno color café, como pico, café o marrón. También le decimos marrón. Mientras yo coloreo, quiero que tú colorees y vamos a escuchar una música. ¿Listo? Mientras estamos trabajando. Mientras trabajamos. Colorea, 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 colorea mucho. Con colores, colorea, con colores, con café, con café. Estoy inventándome la canción. ¿A ti te gusta inventarte las canciones? Entonces, es muy bueno escuchar música y empezar a cantar en español. Colorea, 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 con los colores, colorea. A mí me encanta cantar. ¿A ti te encanta cantar? Mira, casi termino. ¿Tú estás coloreando? Ok. Ahora voy a usar el rojo. Voy a usar el color rojo. Uy, qué bonito. Yo te quiero ver. Necesitas trabajar. Vamos a trabajar juntos. ¿Sí? Muy bonito. Rojo, amarillo, verde y café. ¿Y el, cómo se llama el honguito? Los, la, los honguitos también van de color gris, no grises. Los honguitos son beige. Se cambió la música. Es música muy, muy, muy feliz. Tenemos brócoli en nuestra, en nuestra, tenemos brócoli para nuestro proyecto. ¿Qué otro color? Tenemos verde. Voy a coger un verde más oscuro. Aquí está. Un verde más oscuro. Y ya. Y amarillo. Y yo ya casi termino. Casi, casi termino. Y tengo, en mi dibujo, tengo una aceituna negra. Una sola. Ah, se cayó mi, se cayó mi, se cayó mi, se cayó mi crayola. Yo ya terminé. Mira. ¿Sí ves? Yo terminé. Ahora necesitas las tijeras. ¿Tienes tus tijeras? Vamos a cortar todos los vegetales. Los vas a cortar muy pequeñitos. Así. ¿Tú sabes la canción para pedirle ayuda a mamá? Puedes usar la canción, ayúdame. ¿Quieres cantarla conmigo? Es así. Ayúdame, 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 ayúdame un poquito. 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 Ok, yo ya terminé de cortar todos los vegetales. Voy a guardar mis crayolas. Mientras yo guardo, quiero que tú cantes. ¿Estás listo? Vamos a cantar la canción de guardar, guardar, guardar las cosas en su lugar. 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 ¿Viste? Yo ya guardé y limpié. Ahora necesitamos nuestras bolsas de papel. ¿Qué vamos a hacer con las bolsitas de papel? Esta parte de aquí la vamos a doblar. ¿Podemos doblarlo juntos? Lo doblas aquí, uno y dos. Dos. ¿Ves? Uno y dos. Lo doblas dos veces y le pones pegamento, goma. Le vamos a poner pegamento aquí. Abres la goma y le pones la goma. ¿Estás poniendo? ¿Tienes la goma? Muy bien, tenemos ahí. Ya, si ves, está pegado. Ahora aquí vamos a doblar así con un triángulo para atrás. Así. Uno. Si ves, aquí va un triángulo y otro triángulo hacia atrás. Así. Uno y dos. Queda un pedacito y lo volvemos a doblar aquí. ¿Si ves? Queda un triángulo y queda como una pizza. Vamos a pegar más. Más goma. Lo vamos a pegar aquí. Y acá necesita más goma. Vamos a poner aquí la goma. ¡Ya está! ¿Si ves? Mira. Ajá. Y ahora vamos a pegar los vegetales. Hay muchos vegetales. Vamos a poner aquí goma. Vegetales, vegetales, como vegetales. ¿A ti te gusta comer vegetales? A mí me encanta el brócoli, el pimiento, el tomate. ¿Qué es esto? ¿Queso? Ponemos queso aquí. Más pimiento. Y, ah, las aceitunas. ¿Te acuerdas de las aceitunas? Creo que estoy un poco lejos. Ya voy a enseñarte mi pizza. ¿Tú me enseñas tu pizza? ¿Ok? Yo te enseño mi pizza y tú me enseñas tu pizza. Ya casi termino. Mi pizza tiene muchos vegetales. Y creo que también tiene bacon. Hay un pedacito de bacon por aquí. ¿Tú eres vegetariano? Hay amigos que no comen carne. Que comen solo vegetales. Hay otros que son veganos. Que no comen nada, nada, nada de producto animal. Y ya tengo mi pizza. ¿Quieres verla más cerca? Ya voy. Dame un segundo. Ya estoy más cerca. Más cerca. Mira. Tenemos, ah, la pizza. Mi pizza tiene forma de un triángulo. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Dónde está tu pizza? ¿La hiciste? Déjame ver. A ver, enséñame. Enséñame. Quiero ver tu pizza. Mira. Quiero que le tomes una foto. ¿Ok? Y le digas. Mami. Esta es mi pizza de vegetales. Tiene pimiento. Tiene brócoli. Tiene champiñones. Tiene tomate. Ñam, ñam. Muy bien. Con esto y un bizcocho. Hemos terminado nuestro libro y nuestra actividad. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡